¿Qué tal amigas y amigos del canal? Retomando el tema de los álbumes, aquí vemos el álbum Panini de los dinosaurios, animales prehistóricos. Aquí dice Dinosauris. Recordemos que Panini es internacional, no sé en qué idioma usted, Dinosauris. Pero animales prehistóricos sí son español. Y aquí vemos el logotipo de Panini. Y en la portada vemos Brontosaurus. Parece ser un Brontosaurus o un Diplodocus. Muy bien, veamos el interior. Aquí vemos la tabla de contenidos. Y vemos las eras, la evolución de la historia de la vida. Desde la Cámbrica, Ordovísica, Silúrica, Devónica, Carbonífera, Pérmica, Triásica, Jurásica, Cretásica, Tercera y Cuaternaria. Y aquí vemos el dinosaurio más famoso, el Tiranosaurio Rex. Y el Diplodocus, lo largo que pudo llegar a ser, tres autobuses de largo. ¿Cómo comenzó todo? Aquí vemos cómo nació la Tierra, cómo se volvó la corteza terrestre. Y la gran inundación o la era de las tempestades. Los primeros organismos unicelulares, como la amíba, radiolarios. Y los primeros artrópodos, como el Trilovite, que significa cuerpo de tres lóbulos. Y aquí vemos la evolución de los Trilovites. Lo que nos dice un fósil, que tenemos algunos fósiles en Mistreosaurus, Pterodactylo, Archaeopteryx. Y aquí, en busca de huevos de dinosaurio. Y en las pisadas de un animal. Descubridores del pasado, como el descubrimiento de la señora Martel, que descubrió el Iguanodón. Y el mercadeo de colmillos de mamut. También era un buen negocio. Y aquí vemos a dos de los paleontólogos más famosos. George Cuvier, Richard Owen y el naturalista Charles Darwin. Ah, se me olvidó decirles de los insectos atrapados en ámbar. Que también son considerados fósiles. En busca del pasado. Aquí vemos la edad de los fósiles. Entre más profundos, más antiguos son. Y cómo se forman los fósiles. La muerte de un mamut. Y el descubrimiento y la búsqueda de los fósiles. Aquí vemos a las personas que se encargan de todo eso. El geólogo, el paleontólogo, el paleoistólogo y el paleobioquímico. Y ya después aquí se ve cómo los arman. Aquí vemos a los peces prehistóricos. Como el osteolepis, el porteus, el lancelet, que es el predecesor de los verdaderos peces. Y aquí tenemos unos sin mandíbulas. Como estos, el trepanaspis y el anglaspis. Igual el pteraspis. Y este era el terror de los mares, el dinictis. Acá vemos el pleuracant. Que sería este. Y vemos un tiburón, una quimera y una mantarraya. Y aquí vemos al tiburón gigante. O tiburón, el megalodón. Y aquí vemos a los primeros anfibios. Como el ixtiostega, el eriops y el urochoroa. Tres anfibios. Y ahora, ya vamos llegando a los dinosaurios. Son los primeros reptiles. Como el silmoria, el dimetrodón, el aphosaurus, mesosaurus. No son dinosaurios todavía. Son reptiles. Por ejemplo, el canamelleria, el sinognathus. Y el lagarto y el pez espada. Que tienen las mismas aletas que los dimetrodónes y edaposaurus. Nada más están como ejemplos. Sinognathus y canamelleria. El moscops. ¿Qué quiere decir ternero joven? El tanistrofeus. El oviraptor, ladrón de huevos. Parasaurolopus. Estos ya son dinosaurios. Los dinosaurios no, son reptiles marinos. Y al igual que el elatmosaurus. Son reptiles marinos, no son dinosaurios. Estos dos sí son. Parasaurolopus y oviraptor. Aunque digan dinosaurios en el agua. No había dinosaurios marinos. Solamente terrestres. Igual el ictiosaurus. Aquí vemos una pelea entre ictiosaurios y el atmosaurus. El cronosaurus. Tilosaurus. Ahora vemos dinosaurios en el aire. Que, al igual que los marinos, no son dinosaurios. Son reptiles voladores. Aquí vemos al teranodón. De los más grandes y más famosos. El ranforicus. El dimorfodón. Y el pterodáctilus. Lecribimos tipos de alas de animales voladores. Obviamente. Y las primeras aves. El diatrima, que era una de las aves del terror. Con dos metros de alto. Arqueopteris, que era considerada la primera ave. Esperornis, que era una zambullidora. El neocatartes. Parecía un buitre. El ictiornis. Esta es una probable, pero no existe. Es más bien un diseño de un artista. Y el aipiornis, que vivía en Madagascar, que se extinguió hace poco tiempo. Estas tres aves todavía tenían dientes. Aquí vemos a los dinosaurios herbívoros gigantes. Y llegamos ahora hacia los dinosaurios. Vemos al diplodocus, de los más largos. 30 metros de largo. El brachiosaurio, de los más altos. El brontosaurus, de los más pesados. Y el torosaurus. Lo parecido al triceratops. Dinosauros herbívoros con armaduras. Como ejemplo, el triceratops con un tiranosaurus. ¿Cómo se defendían? Protoceratops. Anquilosauros, que sí perdían tanques. El celidosaurus, el citacosaurus. Y el paleocincus. También nada, muy armados todos. Y acá vemos el citeracosaurus. Parecido también al triceratops, pero en lugar de la placa ósea de atrás tenía cuernos. El esterosaurus también, de los más famosos. El policantus, el iguanodón. Aquí vemos la evolución de los ceratops. ¿Cómo iban desarrollándose los cuernos? Hasta llegar al esteracosaurus. Es lo más famoso del triceratops. Significa rostro con tres cuernos. Ahora vemos los carnívoros. Vemos como un ceratops, varios ceratosaurus, más bien atacan a un brontosaurus. Y el tiranosaurus con un anatosaurus. Y aquí vemos a un alosaurus con un estegosaurus. Vaya que... Se ven muy sangrientas. La persecución de un tiranosaurus a un escolosaurus. Y el gorgosaurus también. Muy poco conocido, pero... También era un carnívoro muy agresivo. El probosucus. Antecesor del cocodrilo. Aquí vemos la muerte de los dinosaurios. Vemos el morganocodón. Que dicen que... Una de las teorías es que también devoraron los huevos de los dinosaurios. Son pequeños mamíferos. Otra fue la del meteoro que cayó. Y otra era una era glacial que... Los dinosaurios no pudieron resistir. Ahora vemos gigantes mamíferos prehistóricos. De mis animales favoritos. Ya en lugar de saurus ya va a ser terium. El sufijo. Titanoterium. Quintoterium. Brontoterium. Megaterium. Y Arsinoiterium. Todos gigantes. Platybeladón. La casería del mamut. Y los predecesores del caballo. Para que vean como... Fue aumentando su tamaño. Y se les fueron disminuyendo sus... Dedos. Aquí vemos más mamíferos prehistóricos. El fenacodus. El colifodón. El lofiodón. Paleotapir. Oredón. Teosodón. Y moropus. Aquí vemos el gliptodón. La edicurus. Y el milodón. Milodón. Muy bien. Muchos de América del Sur. Aquí vemos el toxodón. Y... Por ejemplo, el mastodonte. Y el megaterium. La macrauchenia. Algunos que ya conocemos. Como el armadillo. El... Fuerco spin. La mofeta. Cuando ya... Se parecían más a los... Mamíferos de nuestros días. Vemos los predecesores del venado. El protoceras. Este nomilus. El megaceros. Que era... Que la medida de las astas. Era de 3 metros. Nomás me imagino el tamaño del megaceros. De hecho, su... Su... Su nombre significa... Cuernos gigantes. Cranioseras. Indioseras. Sintetoceras. Y cervalses. Que vemos el oso de las cavernas. Los asesinos. El tigre de dientes de sable. El macairodus. Y el tilacosmilos. Que estos fueron de... De evolución convergente. Porque... Fueron animales diferentes que... Evolucionaron por sus dientes. Enormes. Pantera atrox. Y el sinodictis. Antepasado de los perros. El entonces y el ahora. Es el tamaño... Más o menos de un dinosaurio. Comparado con la gente. Y el caballo. El primer caballo que existió. Con el caballo actual. El elefas falconeri. El elefante... El elefante... Enano. De la isla de Sicilia. Comparado con... El elefante indio. Pelorobis. Comparado con el cimarrón. Borrego cimarrón. Para que vean. El tamaño de la cornamenta. Y el super bisonte. Que era mucho más grande que el bisonte actual. Aquí vemos otras comparaciones. El Triceratops. Era... Empezado como un tanque pequeño. Y el terandodón era... Del tamaño prácticamente de un aeroplano pequeño. Aquí vemos el arquelón. Para que vean la tortuga más grande. Comparada con un niño. El diatrima. Comparado con una persona y una gallina. El Simopithecus. Comparado con un... Babuino. Vean la diferencia. Si un babuino da miedo. Imagínense. El Simopithecus. El Diprotodón. Con los canguros. Se extinguió hace poco este. El Diprotodón. El Deodón. El jabalí más feroz. Comparado con un jabalí normal. El Comsognatus. Con un gato. Y el Baluciterium. O para Seratilium. Con un Rhinoceronte. Y con una persona. La verdad sí. De hecho es el maestro terrestre más grande que ha existido. Que se ha descubierto hasta el momento más bien. Hombres prehistóricos. Vemos el Procónsul. El Australopithecus. El Pitecantropus. Y aquí vemos al hombre. Al hombre Neandertal. Una especie de humano. Que vivió junto con nuestros antepasados. Ahora vemos los fósiles vivientes. Por ejemplo una rana con cola. Que todavía existe. La Tuatera que vive en Nueva Zelanda. Que es un fósil viviente la verdad. El dragón de Komodo. Las iguanas de las Islas de Galápagos. El Kiwi de Nueva Zelanda. Y el Casuario. Que parece un dinosaurio. Y el Huatzin. Vemos más fósiles vivientes. Como el Echidna. Un mamífero que pone huevos. El Oposum. O Sarigüeya. Un marsupial. El Ayaya de Madagascar. El Tilacino. Que se extinguió el siglo pasado. El Manatí. El Ornitorrinco. La Vellina Azul. Y el Pez Pulmón. Así se llama. Al igual que la Lamprea. Que es un pez sin mandíbula. El Celacanto. Se pescó en 1938. El Nautilus. El Pez Cacerola. O Limulus. El Peripatus. Y el Pececillo de Plata. O Polilla. Junto con la Cucaracha. Que es un eterno problema. Y aquí vemos por último. Animales extintos por la causa del hombre. Como el Gran Alca. El Perico de California. El Moa de Nueva Zelanda. El Huya. La Tortuga Gigante de Mauritania. La Morsas Teller. Que era aparente del Manatí. El Antínope Azul. Y el Cuaga de África. Lastimosamente ya extintos. Aquí vemos un Ramphoricus. Así como ven amigas y amigos. Este álbum muy bonito de Panini. De los 80. Creo que es del 82 más o menos. Disculpen los ladrillos de los perros. Pero no se callan en todo el día. Y no puedo grabar en otros horarios. Sí, mis vecinos tienen muchos perros. Pero no los callan. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por tu tiempo. Y por tu atención. Gracias. Gracias.